¿Qué hay, comms? Vamos a echarnos una partidita de Destiny y el día de hoy vamos a terminar al fin de subir de nivel, o al menos esa es mi idea, yendo a otra misión en Venus que ojalá no me tarde meses en terminar. Esa no es. Vamos a la paradoja, investiga la señal que viene de la cámara de cristal. Les recuerdo, oh vaya, ya la puedo hacer en... Oh, ya la podemos hacer en difícil, así que pasemos directamente a la dificultad más alta con nuestra poderosa luz y lancémonos a la paradoja. Les recuerdo que la cámara de cristal es la incursión o raid que se encuentra dentro de Venus, es la primera, y bueno, aunque no la hemos hecho porque no tengo con quien hacerla, es una misión bastante interesante. La cámara de cristal es uno de los grandes triunfos de la vanguardia, la destrucción de la confluencia del tiempo y una victoria sobre el colectivo Vex, sobre la mente colectiva Vex. Desde las profundidades de la cámara, hemos recibido una señal que se une a la señal de la vanguardia. La tecnología Vex disrupta y las olas del tiempo misma. Si un guardián se pierde ahí, tenemos que regresarlo a casa. O sea, el tiempo es un factor muy peligroso cuando se trata de los Vex. Aunque tristemente, bueno, no siempre se nota. De hecho, a veces da la apariencia de que los Vex no pueden controlar el tiempo y no son tan poderosos. El mensaje que recibimos fue este. Un mensaje. Las criaturas pronto empezarán a llegar al corazón de la cama de cristal. Cuando lleguen a los Vex, vendrán por la luz. ¿Ya vieron este Hobgoblin? Es por eso que estamos aquí. Bueno, ese Vex está corrompido y no me está atacando. Pero, ¿qué está pasando dentro de la cámara? ¿Y por qué los Vex están, pues, mandando señales de guardianes antiguos? Hmm, no lo sabemos, pero si queremos investigarlo tendremos que entrar en la cámara y sacar todo lo malo que encontremos en ella. Obviamente hay que tener cuidado de que no nos disparen. Digo, los Vex no podrán, están como extraños y no pueden pelear contra nosotros. No es que tengamos que ayudarlos siempre, pero en esta ocasión parece que están dando un grito de auxilio. Espera, no les dispares. No están en una secuencia de combate. Creo que están esperando algo. Así que me van a dar chance, chicos. Vamos a tratar de sacar la miniatura. Pero no se ve tan bien. A menos que nos pongamos aquí y... Oh, yeah. Guardianes Vex. Bueno, vamos a la cámara. Y vamos a ver por qué nos han convocado aquí. ¿Y qué es eso tan poderoso que ni siquiera los mismos Vex pueden combatir? Oh, por cierto. Ese lugar no es el camino y yo siempre me he perdido. De hecho, las raids siempre han tenido ese detalle. Que te matan tan fácilmente de formas muy tontas. Porque, bueno, hay un trofeo que es el más difícil de conseguir. Que es terminar una raid sin que mueras una sola vez. Lo cual es, dicho sea de paso, una de las trofeas más difíciles que hay. ¿Dónde estoy yo? Soy Preadith. Y solo recuerdo que era parte del equipo de cover. ¿Preadith? He oído ese nombre antes. En algunas piezas de armadura que hacen referencia a mi texto. Él es real. Preadith sale en... Vaya, en piezas de equipo que te daban en la cama de cristal. Y parece ser que fue un guardián que se perdió precisamente las confluencias del tiempo de los Vex. Hola, amigo. Oh, diablos, ¿me va a atacar? No puede atacarme de plano. Ay, güey, sí me puede atacar. Bueno, pero al menos no lo está intentando hacer. Y bueno, pues de hecho, no me acuerdo. Creo que es un titán Preadith. Y... Ah, no. Kavar es el titán. Y Preadith, pues... Tiene su historia. Pero la verdad, ya no la recuerdo muy bien. De todos modos les recuerdo que si quieren saber de un personaje en específico lo pueden buscar en la Academia de Ishtar. Y no precisamente aquí en Venus, sino en internet, en la vida real. Es un gran lugar para saber la historia de Destiny. En vista de que, pues nunca me acuerdo yo de cómo va. Miren, este tipo de caídas son muy comunes en... Aquí en... En... En las raids. Y por eso era más difícil acabarla sin morir una sola vez. Digo, no cualquiera puede hacerse un salto de esto sin morir. Y mucho menos con el Blink. Pero ya le estoy agarrando la onda. Hmm. Bueno. Pues vamos para allá. ¡Wow! Muy bien. Hmm. Oh, y está abierta la cámara. Así que vamos a dirigirnos hacia ella. Qué extraño. ¿Por qué está abierta la cámara? Esta parte... Aquí te enfrentabas a un Bex muy... ¿Poseídos? Diablos. Oh, oh. Oh, diablos. Y son bastantes. Vámonos de aquí. Tristemente no traigo buenas armas de combate cercano. Así que vamos a tener que utilizar muy bien nuestras cámaras de combate lejano. Pero al menos tenemos un... Un... Arma o molón que es bastante poderosa. Diablos. Ahora sí siento la fuerza de los enemigos. Pero está bastante bien. Oh, diablos. Está defendiendo. Oh, no. Creo que acabo de morir. Oh, diablos. Vamos a volverlo a intentar. De hecho, este lugar se llama el Pozo del Templario. Porque así se llamaba el enemigo que sale aquí. Era un templario. Oh, diablos. Uy, está en mi escopeta. Pero es que si no, no tendríamos la luz para poder hacer esta batalla. Así que vamos a intentar hacerlo hacia la malagaña. De todos modos, tenemos nuestra luz, que en poca cosa no es. Vean nada más cómo deje ese enemigo. Y de verdad que se nota la diferencia ya de mis armas. Digo, ahora que me miden la dificultad por la luz y no por el nivel. Se siente, pues, mucho más sencilla la batalla. Porque está adaptada a mi luz y no a mi nivel. Vaya, eso sonó muy rebuscado y repetitivo. Pero creo que me di a entender. Ah, el problema de esas cosas es precisamente que también me van a bajar más. Porque la luz de mi armadura no es la mejor que hay. Y eso no me gusta nada. El otro problema es que no me estoy regenerando tan rápido. ¿Cómo me gustaría? Pero bueno, no importa. En esta parte de la cámara de cristal tenías que destruir oráculos. Y créanme, chicos, se ponía bastante feo. Porque los oráculos eran unas luces que tenían... Ay, diablos, ¿qué fue eso? Mucha vida, de hecho. Y tirar un oráculo era, de sí, muy difícil. Creo que voy a tenerlo que destruir con mi... Arma pesada. Pero primero tenemos que quitarle el escudo. Ahí está. Oh, diablos. Ahí está. Y le tiramos el cuetazo. Oh, diablos. Pero si lo aguantó súper bien la cosa esa. Y creo que además tiene escudo. Así que voy a tener cuidado de no enfrentarme a él cuando tiene escudo. Oh, diablos. No, 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 no. Si regenera el escudo, se acabó para mí. Ahí está. Y además recuperamos algunas balas de rifle francotirador. Que parece mentira, pero nos van a ser útiles después. De hecho, el rifle francotirador es muy buen arma si la sabes usar. Cosa que no sé. Oh, miren. Ahí está el otro enemigo. Oh, vaya. Tenemos esas cosas. Y miren, además son amarillos. Así que... Ahí está. Uy, uy, uy. Ah, guerra de francotiradores. Oh, diablos. No, guerra de francotiradores no. Ya lo entendí. Ey. Dijimos que guerra de francotiradores. No, mi chavo. Oh, pero tenemos... Es que además... Lo bueno de esta zona es que hay muchos lugares donde ocultarse. Y si te vas moviendo, difícilmente te pueden alcanzar. De hecho, esa es la idea cuando se juega a Destiny. De los enfrentamientos difíciles. Que tengas que utilizar tu espacio para defenderte. Oh, diablos. Ese francotirador es bastante bueno. Me dio saltando. Ay, diablos. Eso no debió haber pasado. Oh. Uy, diablos. Fallé el tercer tiro tristemente. Porque hay gente en el crisol que es tan buena con el francotirador que te da el movimiento. Digo, en cualquier juego. Inclusive, yo he visto en Fortnite cada tiro que... Híjole. Aunque, prefiero jugar en Destiny que en Fortnite. Vamos a tirarle esta cosa. Y vamos a intentar escopetearlo con el... Sí, no tiene mucho... Oh, diablos. No tengo... Oh, puede ser. Me morí. Muy bien, pues acabamos con este poseído y seguimos adelante. Y claro, sin suicidarnos en esta ocasión. Muy bien. ¿Qué otros poseídos nos saldrán? Creo que ya son todos. Oh, no. Miren, allá abajo están saliendo. Oh, no. A mí existen. Hola, amiguito. Aquí estoy. Allá salió otro. Qué extraño. ¿Por qué está disparándole a la nada? Si no me equivoco, aquí me deberían de salir unos capitanes muy rápidos y poderosos. Y sobre todo debería de poderle... Oh, diablos. Ya vi lo que me salió. Ahí está. Vaya, se murió más rápido de lo que pensé. Acabamos con este. Acabamos con este. Y en general con todos estos. Les digo que el poder de la luz ahora sí es importante. Y mis granadas están un poco nerfeadas. En realidad funcionan bien. Pero... Uy, uy, uy. A todos. Sí, sí, sí. ¿Para qué me espero? ¿Para qué me espero? Vamos a acabar con todos de una vez. Oh, diablos. Aquí está nuestro otro amiguito. Oh, vaya. Se teletransporta. Es el problema. Que además de que es invisible, se teletransportan. Eso es un verdadero problema. No puede ser. No me di el peligro. Pero en esta ocasión no me voy a ir así nada más. Oh, diablos. No puede... Qué extraño. No puede utilizar el blink. Uy, uy, uy. Aunque sí debería... Oh, diablos. Pensé que sí había agarrado la munición pesada. Hoy sí un tipo me estaba siguiendo demasiado cerca. Suena como tomarse tu distancia para esquivar. Más o menos. Uy. Eh, yo también tengo mis bombas. Sin diablos. No sé cómo cabe aquí arriba, pero qué bueno. Y qué práctico. Uy, uy, uy. En esta parte salen unos decks que se deshacen y dejan el piso lleno de una maldición que si no te purificas en un charquito especial, te matan. Es muy pesada esa misión y está bastante difícil. Pero bueno, esta también lo está haciendo y no por eso nos estamos acabando tan fácil. De hecho, yo lo me he matado dos veces, pero se siente... Oh, diablos. Pero se siente que han sido más porque han sido, pues, sobre todo por descuidos y porque, la verdad, sin mi escopeta yo me siento como desnudo, ¿saben? Yo francotirador, la verdad, no manejo mucho. Precisamente porque no sé muy precisa. A mí me gusta disparar rápido. Y... El francotirador necesita tomarse su tiempo para hacer las cosas. Oh, diablos. Ey, ¿vieron eso? Desapareció de repente. Ah. Ah, miren, desde aquí lo puedo ver. Ey, ¿por qué tus balas se atraviesan? Eso es trampa. Oh, diablos. Eso no es bueno, pero ni tantito. Vamos a tener que hacer un pequeño flanqueo. Porque si no, no la vamos a contar. Y... Ah, miren, ahí va el otro Vex. Diablos, es que estos Vex se ponen bien difíciles. Ok, fíjame, pero vas a tener lo que hacer dentro de mi granada. Fíjame, no quieres eso. Ja, ja, ja. Cadenas de Andrómeda, nunca me fallan. Creo que eso sería todo. Si los poseídos están aquí en la cámara, están buscando el corazón de la mente colectiva Vex. Imaginen que los planetas poseídos por los Vex se llenen de las sombras de los poseídos. Esto no debe de suceder, guardián. Así que si queremos, bueno, pues salvar nuestra galaxia, o al menos nuestro sistema solar, tenemos que evitar que los poseídos tomen, o posean, ja, 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 a los Vex. Oh, diablos, pero estas caídas siempre me han costado mucho trabajo. Y a ver si hoy, pues, no es la excepción. ¡Woo! Yo hablo ahora, después de tanto, pero en la cámara con los otros dos cabales fue intensa en algunas veces. Y Pahani siempre estaba hablando hacia eso. Nadie lo hace. Ah, no se lo merecían. Nadie lo merece. Estoy buscando la señal. Solo un poco más adelante. No sé por qué los subtítulos, bueno, no te dejan leer lo que se escucha más o menos. ¡Oh, my God! Más o menos claro. ¡Uy! Oh, diablos. Eso fue un grave, grave error. Pero bueno. Ahora aquí la caída es donde se pone sabrosongo, porque esta caída es muy, 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 muy alta. ¡Uf! ¿Cómo se pudieron dar cuenta? Eso me pudo haber costado la vida. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, diablos! Podemos ver algunos francotiradores por aquí. ¡Oh, genial! No fue necesario esquivar eso. ¡Oh! ¡Oh, diablos! No, necesito ser más rápido. Así que vamos primero por el de aquí abajo. Este sí no tiene mayor problema. Y si nos cubrimos es más que suficiente. Y ese francotirador de ahí... Creo que no le puedo... Oh, miren, sí le puedo dar. Ahí está. Así que ya tenemos a varios francotiradores. ¡Oh, diablos! Ese no estaba tan derrotado. Diablos, no sé si le estoy dando. Pero creo que no. Diablos. Ahí está. ¡Oh, qué! ¡No le di! Pues estoy seguro que sí le había dado. Vamos, francotirador, ríndete. Vaya, pues ese francotirador no se quiere dejar. Ahí está. Ahí está. Lo hemos derrotado. Está muy bien escondido. Perdí la señal. Algo aquí abajo la está bloqueando. Pero, ¿qué? ¿Qué está bloqueando esa señal Vex? Que estaba pidiéndonos ayuda. ¿Y por qué hay una música? ¡Oh, por Dios! ¡Es una ida gigante! Se llama Mor... Morphon. ¿El qué? La mente poseída. Diablos, chicos. Eso sí no está bien. Tenemos un Vex súper poderoso y súper poseído. Vamos a tirarle ahí una granada a estos men para que no se protejan entre ellos. Oh, diablos. Bueno, vamos a terminar con Votron o Mortron. Mortron. Ahí está. Suena como Mortronic de los... Ya saben, de Yugi. Eso es. La Hidra está causando el bloqueo. Tenemos que sacarla para que podamos ir a Preadis. Bueno, pues vamos a sacarla de aquí a Balazo Limpio. Uy, uy, uy. Y vamos a terminar con todos ellos. Bueno, pues parece ser que esa Hidra huyó muy lejos porque ya no la veo. Diablos, aquí dice que hay un francotirador o algo. Oh, esa luz extraña. ¿Saben lo que es esa luz extraña, chicos? Ese es un oráculo. Ah, no, no, no. Ese no es un oráculo. Pero creo que tenemos que destruir oráculos aquí para poder avanzar y derrotar a la Hidra. Uy, uy, uy. Vaya, este paso vamos a subir de nivel muy pronto. Ojalá. Ya nos salta poquito. Toma extra, Morftron. ¿Se llama Morftron? Morfon. Morfon. Muy bien, Morfon. Uy, 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 uy. No, ya no tomes nada. Ya no tomes nada, Morf. Ay, diablo. No tenemos este... Sniper que aquí me vendría de perlas. Pero bueno, al menos tenemos una buena arma de largo alcance. Y con eso basta. Ahora la cosa va a ser encontrar a Morfon. Morfon, ¿dónde estás? Los intrincados espacios de la cámara son difíciles de sortear. Ay, Dios, qué palabritas tan domingueras. Pero encontrar el camino, y sobre todo en este laberinto. Este es el laberinto de las gorgonas. Y si una gorgona te veía, te quedabas petrificado. Pero miren, eventualmente terminamos encontrando el camino. Así que, desde aquí debería ser posible dispararle a todos ellos. ¿O no? Tal vez estoy muy manco. Oh, diablos, qué difícil. Y miren, desde aquí la puedo ver. De hecho, creo que desde aquí la puedo disparar. Oh, diablos, pero estoy inmune por algo. Debe ser los oráculos de los que les estaba hablando hace un momento. Así que vamos a ver si podemos... Oh, y nos dieron algo de balas de francotirador y nos dieron un cohete. Así que eso nos viene también genial. Y vamos a poner esto. Ahora sí. Vamos a buscar el oráculo. Ah, miren, ese de ahí es el oráculo. Solo tenemos que destruirlo. Y con el oráculo destruido deberíamos de poder alcanzar la cosa esa. Oh, diablos, pero es que pegarle desde aquí es bastante difícil. Oh, diablos. Había olvidado que cuando rompes un oráculo, el enemigo te atrapa. Así que vamos a tener que buscar un buen ángulo antes de empezar a destruir el oráculo. Diablos. ¡Uy, uy, uy! Pensé que había muerto. Eso me pudo haber costado la vida. Y ahí vienen los achichincles de esa cosa. Para los que no sepan, achichincles son sirviente. O alguien que... O una persona... O bueno, cosa dependiente. A ver, si el oráculo está aquí... Ahí está esa cosa. ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! Es que ahora salieron ustedes, mendigos. Diablos. Y es que esas bombitas que te avientan cuando mueren esos poseídos... ...son bastante peligrosas. Ahora salieron dos oráculos. ¡Qué bien! Vamos a destruir el otro oráculo. Oh, creo que... Ah, no. Sí tenemos que destruir el segundo oráculo. Ya lo destruimos. Y queda esta cosa... Así... Libre para que le pegues. Y le puedes poner una buena golpiza a esa cosa. A cambio de que te quedas sin balas y que quedas totalmente... ¡Pues a sus golpes! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ey! Ustedes de ahí. ¡Cálmense! ¡Ah, vean ese daño, chicos! Bueno, eso está siendo más fácil de lo que pensé. A pesar de que lo estamos jugando en difícil, ¿eh, chicos? ¡Sí! ¡Somos nivel 40, muchachos! ¡Al fin! ¡El poder es mío! ¡Ya podemos tener el máximo de luz! Y de hecho ya está muy difícil que nos puedan derrotar. Pero, de todos modos no me voy a confiar porque todavía no tenemos la luz subida al 100%. Salta un oráculo y ese último oráculo lo voy a aprovechar cargando mi sniper. Son cinco balazos. Y también voy a preparar el lanzacohetes. ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Ey, cálmate, cosa! ¡Ja! ¡Cuatro y cinco! Y le disparamos dos de estos. Y con eso, ¡acabamos con ella! ¡Obviamente no se queden cerca de ella cuando exploten porque pueden morir! Creo que sí, hemos limpiado la cámara de los poseídos, por un momento al menos. Creo que sí es. Están cerrando la puerta. ¡Vivín! Solo recuerden, díganles que... La señal se fue. Pero puedo señalar el origen. Así que vamos a dirigirnos al origen, el cual por cierto, cuando lo haces en la incursión, contiene un cofre con un arma especial. Así que siempre es bueno venir a este cofre si hacen esta incursión y si es que la vuelven a poner. Porque con eso de que ya va a salir la siguiente expansión de Destiny, no estoy seguro de qué vaya a pasar. Bueno, pues aquí arriba, en este lugar, se encontraba... ¡Oh, vaya! Aquí es donde está el cofre. Ahí hay como una puerta extraña. Y si no me equivoco, aquí abajo, está nuestro buen amigo Preadi. Con algunas trazas de luz. Estos huesos tienen centurios aquí. Hay una pequeña traza de luz. Este fue un guardián. Una vez. Y Cora, disculpa que no pudimos estar de regreso. No te disculpes. ¿Guardián? Ha reclamado su nombre del olvido. En alguna forma, vivirá en los archivos de la vanguardia. ¿Y con eso, chicos? Oh, Caber Impahani. Preadi. Y la cámara cristal. Gracias a ti, su cuento será contado. Lo siento, Preadi. Oh, lástima que ya no lo puede revivir otro espectro. ¿O sí? La verdad es que es algo que todavía no sabemos. ¿Qué pasa con los guardianes que todavía... Bueno, que alguna vez tuvieron luz en sus cuerpos. Y cómo deciden qué cadáveres tienen luz suficiente para levantarse. Pero ya somos nivel 40. Y ya podemos llevar nuestra luz a 400. Así que vamos a equiparnos con las armas correctas. Además, hemos desbloqueado ya todos los posibles... Bueno, los bonos diarios y semanales. Y la última parte de la historia que exigía que fuéramos nivel 40. Así que... Para hacer Rise of Iron, lo empezaremos probablemente las siguientes semanas. Y por ahora, vámonos a la torre. Muy bien, comp. Pues llegó la hora de llegar a nivel 400. Y de 255 de luz llegaremos a él. Primero tenemos que cambiar algunas armas. Vamos a cambiar esto por el deber de Cullovans. ¿Recuerdan el Improperio o Invective? Bueno, pues ahora tenemos la versión mejorada. Y además, no vamos a usar esta espada de vacío. Sino esta. La de los poseídos. ¡Ajá! Veo cómo la luz se incrementa. Y también la carcasa de espectro será poseída para tener ese toque especial. ¡Wow! Ya llegamos a 310 de luz. Y con una... Vamos a ponernos una armadura excepcional. El brazo lo vamos a dejar así por ahora. Este lo vamos a poner aquí. ¡Oh! Pero si solo tiene 3 de luz. ¿Qué me pasa? Tranquilos, chicos. Ya verán. Vamos a poner las botas de velocista. Y por supuesto, la banda de Zepix. Ahora sí, chicos. Zepix destruido. Y pronto llegaremos a esta parte. Pero como pueden ver, ya casi llego a 400. Tal vez se pregunten ni por qué no he llegado. Bueno, hay dos factores. Primero tenemos que imbuir en poder... Estas... Oh, vaya. Ahorita consigo un pedacito exótico. No hay ningún problema. Pero además, vamos a agarrar también el... Vamos a infundir este peto con el peto morado que tenemos ahí. Aquí está. Desmantelamos para infusión. Y ahora sí, pasa de 3 a 400. Y con las botas sucede exactamente lo mismo. Tomamos esto y desmantelamos para poder conseguir... Estas botas a nivel 400. Oh, sí. Hmm. Pero solamente me falta un poquito. ¿Qué será ese poquito? Bueno, además de que aquí hay algo que no hemos desbloqueado. Que... Ah, de hecho, dice que se desbloquean a nivel 40. Pero todavía no nos lo dan. Qué extraño. Y vamos a ver qué clase de brazales nos dan este engrama morado. Para infundirlo. Vamos a... Oh, claro. Ya podemos subir de nivel con el Kriptarka para que nos dé cosas nuevas. Y por supuesto, vemos que hay en este engrama... La duna de Barkant. Muy bien. Pues vamos a equiparla. No sé qué tan fuerte sea. Es bastante poderosa. Pero no es lo suficientemente poderosa para nosotros, chicos. Queremos llegar a nivel 400 a como dé lugar. Así que nos ponemos esta cosa. Ahí está. Y ahora sí, chicos. Casi a nivel 400. De hecho, ya tenemos prácticamente todo el casco. No sé por qué. Ah, claro. El casco. Necesitamos el pedacito de arma excepcional. Déjenme ver si tengo uno por aquí. Siempre guarden este tipo de cosas aquí. Para que todos tus personajes puedan tomarlo. Aunque creo que mi personaje no tiene uno. Así que voy a agarrar uno para subirla. De nivel. Ahora sí, chicos. Vamos a ponernos por último el equipo del casco. Vamos a mejorarlo hasta el nivel 400. Al fin que ya tenemos ahora sí los fragmentos exóticos necesarios. Y tenemos la luz a 400. Técnicamente podríamos subirla un poco más con el artefacto. Pero ya no es estrictamente necesario. Porque ya tenemos todo el equipo a 400. Con una guardiana a nivel 40 y con poder de luz 400. Ya no hay nada que nos pueda detener. Así que los espero la semana que viene. Para más misiones en Downless. Y luego la que le sigue para más misiones en Destiny. Así que por ahora me despido. Y muchas gracias por verme. Hasta que el destino no se encuentre en la siguiente batalla. Hasta luego.